El equipo de gobierno ha acertado cuando ha respetado la tradición y se ha equivocado cuando ha tratado de innovar. Esa es la valoración del Partido Popular sobre la gestión de la feria por parte de los concejales socialistas. Las críticas de los populares han ido dirigidas especialmente a la feria de día. Desde el Partido Popular creemos que siempre hay que hacer una crítica lo más constructiva posible. Por tanto, vamos a reconocer los méritos que sí que ha tenido esta gestión de la feria de 2018 y es que en todo lo que se ha respetado, las tradiciones y las cosas que habitualmente a las que estamos acostumbrados los alameños han funcionado como siempre, actos religiosos, actos deportivos, todo ha ido bien. Pero este año, por desgracia, hemos tenido una protagonista y es la feria de día. Vamos a ver, la feria de día los alameños estamos acostumbrados que sea de una determinada forma, donde participen los hosteleros alameños. Es una fiesta familiar donde pueden ir distintas generaciones, donde pueden ir los padres con sus hijos, con sus propios padres, es decir, con los abuelos. Una fiesta familiar donde todo el pueblo sale a la calle, se toma sus cervezas, sus tapas y después, si quieren, se toma una copa. Eso hace un par de años empezó a cambiar. Parece ser que por una serie de conflictos o no acuerdos, como queramos decirlo, entre los hosteleros y el equipo de gobierno, dio lugar a la creación de una feria de tarde, que supongo que a los jóvenes les encantará, pero desde la perspectiva de los más mayores o de los críos también se puede ver como una incitación al consumo del alcohol, en detrimento de lo que es una fiesta familiar como la que suponía la feria de día. Por tanto, conclusión en la que llegamos, es una pena que este año haya pasado lo que ha pasado con la feria de día. Sabemos que el equipo de gobierno ha intentado rectificar, que rectificar es de sabios, pero que aún así no ha dado el resultado que se esperaba. Entonces, nosotros desde el Partido Popular lo único que queremos decir es que hay que poner de manifiesto eso para que lo sepan y para que quien gobierne al año que viene, porque tenemos una elección en mayo y no sabemos quién va a gestionar la feria del año que viene, pues que esto lo tenga en cuenta y que se pongan soluciones y que se atiendan a todos los sectores de la población que tienen derecho a disfrutar de una feria. Gracias. 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 Gracias.